Estamos en la frecuencia Esos somos Sonido Máximo Ella no me quita afuera Porque siempre se la pasa solita Vive la mamora y traición Su vida es incompleto, desante Hoy presentes, Colonia Guadalupana En el bautizo de Axel Con el máximo esta noche para ti Nunca se le ha visto con gala Dentro de ella esconde una belleza Por supuesto, a producción de Sina, bienvenidos hoy Muñequita real Que dice la muñequita real Que nunca se vaya a arreglar Y desecha un olor a desamor Como la muñequita real Que dice la muñequita fea Porque nunca se le ha visto con gavio Y desecha un olor a desamor Es el tema de la complacencia esta noche Suena, suena sabor Es la muñequita fea Bailamos esta noche Que el rico y el pulpa El sonido máximo esta noche para ti Que bailen esas luces, Maki Que bailen esas luces Muy bien, qué bonito suenan esas guitarritas Con la muñequita fea de esa noche Y ya no la me quita fea Porque siempre se la pasa solita Vive en amadora y traición Su vida es un completo desastre Dice y suena Somos el de una soledad Porque siempre se le ha visto con gavio Nunca se le ha visto con gavio Dentro de ella esconde una belleza Ritmo de fútbol esta noche Suena, Máximo Suena con sabor esta noche Porque nunca se le ha visto con gavio Y desecha un olor a desamor Que llama la muñequita fea Y dice la muñequita fea Porque nunca se le ha visto con gavio Y desecha un olor a desamor Suena que suena Suena con sabor Máximo Y el pequeño boletín Máximo Un orgullosamente de Valle de Chalco Hoy presente en Colombia Guadalupana Máximo Y el pequeño boletín Máximo 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 Que bonito suena esa noche Hoy presente el bautizo Axel Zahir Luchando la muñequita fea Porque siempre se la pasa solita Vive la madura y traición Su vida es un completo desastre Esos ojos se le ve una soledad Porque siempre se le ve este solar Nunca se le ha visto con gala Dentro de ella Dentro de ella esconde una belleza Buena con sabor Esta noche para ti Esta noche se le ha hecho con gala ¡Máximo Pero no se le ha visto con gala Esos ojos se le ve una soledad Porque siempre se la pasa solita Y sucker su vida es un completo desastre Al cuidado de ella El equipo está al máximo de un instante propio suave ¿Qué tal escuchando las sesiones de la máquina? Suena las guitarritas, suena las guitarritas esa noche ¿Dónde va el tema? Oye, ¿pero qué sabor? 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 Mófondo Musical.